Volver. Quisiera estar en casa entre mis libros, mi aire, mis paredes, mis ventanas, mis alfombras raídas, mis cortinas caducas, comer en la mesita de bronce, oír mi radio, dormir entre mis sábanas. Quisiera estar dormida entre la tierra, no dormida, estar muerta y sin palabras, no estar muerta, no estar, eso quisiera, más que llegar a casa, más que llegar a casa y ver mi lámpara, y mi cama, y mi silla, y mi ropero con olor a mi ropa, y dormir bajo el peso conocido de mis viejas frazadas, más que llegar a casa un día de estos, y dormir en mi cama.